Tras el éxito de la reunión de autoridades policiales de las Américas en la ciudad, el Comando de la Policía Nacional de la Región estimó solicitar al Comando Nacional un helicóptero para reforzar la seguridad y apoyar en caso ocurra una emergencia por el fenómeno del niño. En la región, como consecuencia de este evento internacional, que ha sido un éxito a vista de nuestro comando institucional y que también se ha visto como medida estratégica de contar con este helicóptero. Se están haciendo las diligencias necesarias para que nos apoye este helicóptero durante un periodo que nos va a permitir tener más apoyo desde el punto de vista operativo. Asimismo sostuvo que previa a un análisis de la realidad delictiva de la región, el comando se encuentra distribuyendo los 600 efectivos que llegaron la semana pasada. Por ahora la prioridad son las jurisdicciones de la costa y sierra y se estima un periodo de entrenamiento, debido a que los policías son recién egresados. Lo que es Trujillo y las provincias aledañas de la costa. Sin embargo, la parte de la sierra también va a ser reforzada a través de un sistema de rotación que existe en la policía y se va a incrementar el número de personal en rotación y que también van a experimentar esta actividad rotativa el personal novato, pero ya con un poquito más de experiencia. Se espera pronta respuesta sobre el pedido del helicóptero. Es evidente que el fenómeno del niño afectará a la región y se requiere de un vehículo rápido para atender las emergencias.